¡Suscríbete al canal! Que está hoy aquí conmigo, que siempre me ha hablado de esta onda de FIFA, de una onda que se llama Ultimate Team ¿Cómo sería en español? Team... ni idea Ultimate Team y él me dice que esto es chingonísimo, que ahorita en lo que es FIFA, esto es lo más exclusivo que hay Yo creo que esto es lo que toda la gente está jugando Y él está aquí conmigo y él nos va a explicar a ver qué ondas Preséntate ahí Muy buenas, ¿cómo están? Puta, ¿that's it? Sí Bueno, este loco es el Gamertap de él, es I see you in heaven, creo que ha jugado como tres veces conmigo en lo que son los streams en vivo Bueno, vamos a ver qué onda, explícame loco, ¿qué putas es Ultimate Team? Bueno, esto es básicamente que vos podés tener los jugadores de casi todas las ligas en tu equipo Si tú tienes los coins o sea el dinero, los compras y los pones en tu equipo y los jugadores que te gustan O sea que digamos esto es como una fantasy league Ajá, como una liga fantasía que puedes modificar sus posiciones, la estrategia, contratos, todo, puedes modificar casi todo Según yo tengo entendido, antes, no sé desde qué año, yo tampoco sé desde qué año empezó esto Existía el FIFA, existía jugar online, pero tú escogías un equipo ya predestinado de cualquier liga Este, como ya estaba, y te ponías a jugar online y o sea, ya Ahora supuestamente Ultimate Team es una liga o es un estilo de juego En el que tú compras jugadores, en el que tú ganas puntos, con esos puntos o monedas Empiezas a comprar jugadores, a customizar o a hacer tu equipo a la manera en que más te guste Y este, tienes la oportunidad de ir haciendo lo más poderoso, de ir intercambiando, comprar, vender Ya no es como antes, que solamente escogías un equipo Por ejemplo, Barcelona, Real Madrid, Manchester United Y ya tenías que jugarlo con el que venía, ¿no? Me imagino que eso es Ultimate Team Sí, básicamente este es un modo que crearon Y creo que está en este, está en fútbol americano y en los otros juegos de EA Sports Y lo que consiste es que este es un modo diferente Cuando tú juegas, es un modo más rápido Que a mí me gusta porque es rápido Porque cuando juegas normalmente online Se ve muy lento Los jugadores corren muy lento No me gusta Ultimate Team es una velocidad rápida Que vos podés darte gusto haciendo skills Porque es más fácil hacer skills Y a los que les gusta hacer eso Este es un modo excelente para eso Bueno, entonces esta onda es, como quien dice Un paso más adelante De lo que es jugar un poco más Este, no sé, más competitivo Porque me imagino que esto no es como el Meterse en una partida rápida En Xbox Live, ¿no? Sí, sí, básicamente Esto es como Como para tener diversión Si tú te metes a la Xbox Live normal Te dan niveles, ligas Digo, divisiones O sea, entre más ganas, más divisiones Pero se está poniendo más difícil Entonces te frustras más Aquí no, aquí si perdés o ganás Siempre te dan más de 500 coins O sea Ya, la gente se mete y pierde Pero no le importa Están recibiendo 5 a 0 y se quedan Porque están recibiendo los coins Saben que Si te salís, bueno, te salís Pero recibes menos coins Entonces esto es como Para tener fun Para disfrutar Ok, este Otra cosa que yo he visto Que me estás enseñando ahorita Que Podés comprar y vender jugadores A la misma vez Los jugadores Los podés, este No sé Hacerlos más poderosos Les podés subir los niveles Y mientras los más Altos tengan los niveles Este Más caros son los jugadores Ahorita veo que me estaba enseñando Que tenían en venta Tres Cristianos Ronaldos Y todos varían de precio Hay unos que son más caros Que el otro ¿Por qué son más caros? Por ejemplo Pongan en la pantalla Lo de Cristiano Ronaldo Si ahí pueden ver En la pantalla Hay tres Cristianos Ronaldos Que Este Están en venta Parece que otros jugadores Los tienen vendiendo Y si ven en la parte de abajo Donde dice Voy a now price Uno vale 540 El otro vale 490 Y el último Que está en color negro Vale un millón 681 mil Coins O monedas So explícame vos Que onda ¿Cuál es la diferencia De los tres? Bueno depende de las posiciones Porque este Es left wing Es un extremo izquierdo Como digamos español Entonces el tipo Es de los mejores Con Messi Estas dos tarjetas Las doradas Básicamente son las Las que salen normalmente En los paquetes Pero cuando digamos En una semana Este tiene En la vida real Cuando este tiene Un partido Pero bueno Digamos hace un hard trick Mete pases Mete esto Lo otro Le suben el nivel Ya estas Flechas para arriba Es que alguien le puso Una tarjeta de modificación Para subir sus stats Pero normalmente Él no es 99 en todo Vamos acá Miramos que Lo han tenido 18 personas Tiene contrato De 73 Aquí cuando dice Contract Juegos jugados Es 144 Y goles hechos 113 goles So que es una máquina Para hacer goles O sea Pero estás hablando Específicamente de ese Que están vendiendo De las ADS Que están vendiendo Pero ya este otro Tiene otros diferentes Diferentes Mira este es el primero Que lo compró First owner Solo uno ha tenido Y no tiene la misma cantidad De goles Pero si Ahora este tiene más goles Tiene 131 partidos jugados Y 175 goles hechos So que este No es tan malo Como parece Ok Esa viene a ser la diferencia Entonces Porque unos son más caros Y más baratos Que otros Y los negros son Digamos En forma Que cuando tú Digamos No quieres un jugador Lo descartas Cuando lo descartas Te dan una cantidad De coins Pero si descartas Un En forma Te dan más coins Ok So así Descartándolo También gana bastante Pero quien va a descartar Uno de estos negros Si se venden bastante En el mercado Ok So este Vaya Entonces En esta liga En la Como se llama Fantasy Como puta se llama Ultimate Team Tu puedes comprar Vender jugadores Tu puedes comprar Un jugador Malo O digamos No tan malo Le empiezas a crear Un montón de Estadísticas buenas A favor de él Mientras estás jugando En línea No Las estadísticas Siempre siguen las mismas Lo que puedes hacer Es modificar Así con una tarjeta De modificación O sea Bronce Plata Oro Modificar su Estad Pero solo Por un partido Pero eso es muy caro Entonces la gente Por eso se va Por los Infalls Porque ya Estos ya tienen Los stats Altos No tienes que Estarle cambiando Cada partido Ok Pero si vos Compras un jugador Que empieza en cero ¿Cómo haces Para que él Empiece a agarrar Esos niveles De 99 De 84 Eso ya vienen Así Por default Como dice Eso ya los paquetes Te los tiran así O no es que vos Compras un jugador Malo Y le empezas A que haga goles Goles Nada de eso Es cotizado Mayormente los jugadores Son cotizados Por la velocidad Te voy a buscar A Messi A ver cuánto está Messi Ok Bueno señores Están viendo Yo no le entiendo Mucho a esta onda Por eso es que Él me está ayudando Muchos de ustedes Creo que también son Fanáticos Del FIFA 2012 Y yo quisiera Que aquí en la caja De comentarios Digan que pedo O sea que nos aclarezcan Que colaboren Bueno aquí estamos viendo Messi Messi es 3.50 Pero creo que Porque hay más jugadores O porque hay más jugadores En el mercado Ajá Entonces la demanda Es un poquito más Pero mira Este en forma Este en forma Normalmente Sin ninguna tarjeta Para que subiera Los stats Es esto 96 pace Que es la velocidad Que ese man Se le va a todos Los defensas Digamos así Si tienes Tienes suerte Para que lo pare El dribble Es el regate Que también Un defensa Lo vas a dejar bailado Lo vas a dejar Hecho como tú quieras Y el tiro Es un 91 Eso significa que De afuera del área Puedes meter golazo Por ejemplo Lo único malo Que tiene este man Es defensa Pues es lógico Porque es un delantero Y el ¿Cuál era el otro Que salía ahí? El pass Que es 84 O perdón El HEA ¿Qué es eso? El healing No es heading De cabeza O el de cabecear Bueno El man es un helado Entonces digamos Estos manes No son tan caros Como Cristiano Ronaldo Porque no está jugando En el Real Madrid ¿Va? No, no, no O sea Este man es más barato A pesar de que Es los mejores jugadores Por el hecho De que hay muchos En venta ¿Verdad? Mira A este ya le pusieron Una carta Una tarjeta De modificación De silver Cuando ves eso ahí El dorado Digo El gris El plata Es que silver Entonces le subieron A 99 A 94 El shot Y así O sea En este tipo de mercado Estas son las clases De jugadores Si tú quieres Este, no sé Crear un equipo poderoso Un equipo que vaya subiendo De niveles Y que no te peguen Unas grandes metidas De verga Cuando estás jugando online Eso es lo que tú tienes que hacer Comprar jugadores Así Para, no sé Para reforzar el equipo Para que sea un poco Lo malo es que Estos jugadores Si tienes suerte Y lo puedes conseguir En paquetes Ya Estás hecho Pero para comprarlo Tienes que jugar Aproximadamente Mira mi récord Casi 600 partidos jugados Y casi 240 Perdidos Ok Así es que Es una gran cantidad De partidos Que tienes que jugar Para lograr agarrar Esa clase Digamos Los coins Y poder aspirar A comprar un jugador De esos Porque yo tengo los coins Pero no los quiero comprar Porque digo yo No, esos coins Los puedo usar Para cualquier otra cosa Porque Messi Es Messi Pero yo tengo unos jugadores Que me están sirviendo Entonces no los necesito Pero si sos gran fanático Y querés hacer un club Del Barça Messi tiene que estar En tu equipo Y tenés que jugar Un chingo de partidas Para hacer dinero Para comprar casi A todos los que están ahí Si, eso sí Tienes que jugar bastante La otra manera De agarrar coins Es comprándolos Con Microsoft Points Si tú compras paquetes Con Microsoft Points No gastas tus coins Y si agarras jugadores heavy O jugadores excelentes Los puedes vender Y así no gastas nada De coins Más bien te sube Pero digamos Pero bueno Terminas gastando dinero De efectivo Porque te los Gastas dinero real Digamos Sí, aquí Ok Bueno, este Aquí podés crear un chingo de equipos A todos les podés subir de nivel Este Existen niveles No es que solo jugás Y no pasa nada Te dan un nivel Por ejemplo Veo que sos nivel 46 Y por ejemplo Abajo dice 1799 Y por los que no estén chequeando Abajo a la derecha 1799 Has hecho de experiencia Para llegar a 1500 A 5517 Entonces cuando llegues ahí Bajas al nivel 47 Ajá, sí ¿Alguna idea? Si hay un tope De Yo no sé Si son 100 o 50 No sé la verdad Porque Eso no lo he chequeado Pero Pero sí Me ha costado llegar A nivel 46 Cuesta Sí, bueno Entonces ya saben señores Yo sé que aquí hay un montón De ustedes que son Putas Geeks Profesionales Que saben un chingo De esta mierda Que saben Que no tienen vida Igual a mí Este Y saben Vergo de lo que es El Ultimate Thing Dejen los comentarios Aquí abajo señores Queremos seguir hablando De esta madre Porque Yo no juego FIFA Se lo voy a decir sinceramente Yo soy Bien limitado Para los juegos Y este Soy demasiado Puta Intolerante Entonces no Me estresa Agarrar un juego nuevo Y empezar a agarrar Ese montón de Fucking Corajes O cóleras Porque no sé jugar Ni mierda Otra cosa Este Enseñanos un partidito Pues un partido rápido Vamos a ver que pedo Supuestamente Me estabas explicando Que A la hora de jugar No te meten Con niveles bajitos Sino que tratan De ponerte niveles Iguales a ti Yo aquí soy un 85 Y 5 estrellas Un equipo 5 estrellas Cuando yo vaya a jugar Enseñanos tu mejor equipo Este es Este Tenemos aquí A Wellington Si ustedes saben Quien es Wellington Ahí está Yo lo cogí En un paquete Y me ha respondido Tenemos también aquí A Robinho Que él es Yo creo que es un Un CF O Center Forward Algo así Pero yo le puse Le puse una tarjeta De striker Para hacerlo Delantero Ok También tenemos A Kaká Que este Lo compré Cuando hace unos meses Estaba más caro Ahora está Creo que más barato Ahora Me costó 32 32 32 También Xavi Alonso Estaba más barato Es que con el tiempo A veces los jugadores Suben o bajan Depende de la situación Ok Me costó 16 mil Loco una pregunta Los stats de estos manes Los precios de estos locos Aquí en el juego FIFA 2012 No tienen nada que ver Por lo que estén haciendo Esta semana hoy en la liga O sea Realmente Eso no tiene nada Nada que ver Solo los que salen En form Si salen en form Es que hizo una semana Espectacular En la liga En la vida real Ajá Ajá Te tiran los paquetes Digamos Hay tres tipos ahorita Que tuvieron una semana Digamos Estos tres Vamos a ir al Team of the Week Es el equipo Que esta semana Cada miércoles sale Están listas Digamos Esta semana Estos fueron Los que estuvieron en forma De su equipo Pero en la vida real Ajá En la vida real No es que Digamos 100 mil usuarios De FIFA 2012 No, no, no Hicieron que este jugador Sobresalara No, no En la vida real Yo creo que Pepe Porque tuvo un partido Decente con el Barcelona Porque no lo expulsaron Ajá Que dieron uno en form Ok Entonces ahí está Ahí podemos ver Pepe en forma Los demás Nada, no importa No tienen buena Pero a veces salen en forma Messi Cristiano Ronaldo Están ahí Otro bueno de este equipo Es digamos El Hulk Este tipo Si es una Una tremenda bestia Pero ese Todo eso que están ahí Ese es el El Team de la semana Algo así Ajá El Team of the Week Le dicen Y vos podés hacer Digamos Vos lo podés Jugar contra ellos Le podés hacer un challenge Pero a veces Siempre te ganan Tenés que tener Un equipo heavy Sí porque ahí estoy viendo Mira Estoy viendo este man De Ajá El Atlético Turán hizo un buen partido Este No porque jugaron la Jugaron la ¿Cómo se llama esta onda? La Puta La La UEFA Cup Ajá Mira ese man tuvo un buen partido Y los demás Decentes Ok Pero ahora Vamos a ir a jugar un partido Ok Pero seguimos hablando de tu equipo Luego De El mejor equipo que tenés vos Eso es para Para que se piquen aquí Los Bueno Los fanáticos de FIFA 2012 Y ya saben Este Ahí Y aquí le vamos a poner En la descripción El El Gamertag de este loco Si quieren ir a jugar con él Si se creen chingones Porque a mí me dice que Él es bueno Y que toda la onda Entonces Vayan y díganle Que vienen de parte De Smokey Y esa Gamer Y rompan el trasero O Lo más seguro Que ustedes van a salir Con el trasero roto Estamos acá A Cheveronzo Ahorita vamos por este Este lo compré Barato 2100 Y tenía una posición Bien mala Entonces Lo metí ahí Nada más porque Tiene una buena Una buena pegada Y su velocidad es rápida Pero a veces lo cambio Porque no me gusta Como juega Ok Tenemos aquí a Jesúsito Navas Del Sevilla Que este si me costó carísimo Ahora este más cuesta Como 3000 coins ¿No si? Si No pero esto fue hace meses Que los compré Ok El que compré recientemente Y lo siempre lo quería comprar Y también no sé Si pagué mucho por él O poco Ustedes digan ahí Este hago Silva Que este de Central Es una máquina Pero me costó 56000 coins Bueno Parece que es el más caro Que he comprado Si este de Este así de Quería comprar Ibrary Moise Que cuesta como Casi 100000 coins Pero no Mejor no Este MyCon Tuve la suerte De que me salió En un paquete Y es un Saben que es un buen Por lo general ¿Cuánto vale un paquete? 7500 coins Los de oro Oh Tú puedes comprar oro Plata y bronce Los de oro Vienen jugadores De talla reconocida ¿No? Si solo de goda Si solo estos dorados Ajá O sea Pero cuando te digo de oro No te va a salir El portero suplente Del Granada Si él es oro Te puede salir Pero bueno Las posibilidades Son muy pocas Para que el portero suplente No tal vez el man Es un silver O un bronce Me imagino Entonces no No te sale un paquete Ok Lo que te garantiza Que si compras un paquete de oro Que vale 7500 Que te va a dar un jugador Que al menos Alguna vez en la vida Hemos oído de él Sí Entonces también Sergio Ramos Tuve la suerte Que me salió un paquete Pero yo lo pongo De central Porque No sé Me gusta Me gusta más de central Y agarra algo Ok También tengo Marcelo Que me salió un paquete Tuve la suerte De que me salió un paquete Y la posición buena 4-4-2 Lo pongo ahí también Ok Y el portero Casillas Y sí El portero Como vamos a olvidar Del San Iker Este sí Me costó 65.000 también Pero ya está más barato Si no que Los precios bajan Ahí no piensan Que me tumbaron Y que me robaron Bueno lo que estoy viendo Que puta ¿Cuántos tienes del Madrid? 1, 2, 3, 4, 5, 6 So Puta No hay que preguntarte Si sos madridista o no No y aquí tengo Este man Pepe A Pepe Simón Pero que También me salió un paquete Pero No lo uso Porque tengo esta Sergio Ramos Y tengo Silva De central Son tremenda bestia Bueno Ya no serviría a Pepe Metido en el equipo Ajá Tenemos aquí a Fendon Torres A Micoli Que este es de Italia Un tremendo En donde juega Solo con el Palermo Sí Ok Y tenemos a Neymar Una posición buena Supuestamente La próxima contratación Del Barça Tenemos a Neymar A Walcott 96 pace Este tipo también Es un velocista Tenemos a Giorgio Chiellini Chiellini David Luis Donovan Alexander Pato Y Remy Pepe Y Mata La mayoría De todos estos jugadores Me salieron en paquetes Así que Yo he gastado mucho Puta Bueno La mayoría De los que me siguen a mí Aquí son mexicanos ¿Por qué puta no tenés El chicharito? Te paso en esa pregunta Bueno ¿Qué onda? Va Entonces Tienes un chico de equipo Va Podés hacer Digamos así Modificaciones Este verde amarela Creo que es puro Brasileiro Ya Este es un equipo Mira Heavy Ajá Ajá Pero Es un poco carito Hay otro que es un equipo Más barato Que la gente lo puede hacer Desde Empezar desde ahora La gente Los jugadores no son muy caros Ajá Pero creo que es este Vamos a ver si es este Si este Todos son dorados Y estos jugadores Que te voy a mostrar Son baratísimos Y son tremendas bestias Ok Por ejemplo Este Wallison 900 coins Mira cuántos partidos llevo Y mira cuántos goles tiene Este yo lo uso para todo Porque es un jugador Es un gol Digo Es un jugador Extremadamente Como te digo Pero ahí estás hablando Lo bueno O sea Este equipo Vos lo puedes enfrentar Contra el mejor equipo Que tienes vos Y a la misma vez Contra todos los equipos 5 estrellas Si Si yo quiero Mira Si yo quiero Yo tengo 77 Y 4 estrellas y medio Yo me puedo enfrentar A equipos de 5 estrellas O sea Bien A equipos de 85 Para arriba Me puedo enfrentar a ellos Pero me estoy corriendo el riesgo Que me haga golear Ok Pero el equipo te aguanta Pero yo estoy seguro Que este equipo Yo lo sé usar Y que es bueno Yo lo puedo ¿Me entiendes? Me puedo defender O sea que esta liga No necesariamente Tienes que tener A los jugadores más chingones Sino que Tienes que poner al jugador En la mejor posición Ajá Y tienes que Pues no sé Combinarlo bien Para que se entienda O sea Como quien dice Un técnico de verdad Ajá Por eso uno aquí Es como Como un El director técnico El director técnico Virtual Porque estos jugadores Yo no los tenía Sino que Yo vi que alguien los usaba Y dije Voy a usar estos manes Ya cuando los usas Es diferente a sus stats A veces puede tener Unos stats Así como este Este es 91 Y de shooting Es 69 69 de shooting Nada A veces más es malo Pero cuando tú lo usas en el juego Y tú tiras Haces tiros de larga distancia Siempre los mete Pero como va a hacer Un 69 de shooting Si es un Tremenda bestia Ajá Hace tiros que Casi siempre son goles Entonces lo uso a él Porque él es buenísimo Ok A este A Fernandinho Este es otro que Que no cuesta mucho Pero que también Es tremenda bestia Este tipo Cuantos Cuantos goles nos me hace Tiene velocidad Tiene de todo Me falta mencionar Que Wallison Es un Cinco estrellas En regate Ok Dardaldo también es uno Messi es uno Entonces De más cinco estrellas De regate Puedes hacer lo que vos querás Puedes hacer todos los trucos De los juegos Y te lo sabes Y es bien difícil Para que un defensa Te Si Si vos podés Te le podés De defensa fácilmente Te lo das de un defensa Aquí y acá Y ya Le ganás Porque Son cinco estrellas Hay unos tres estrellas Dos estrellas Pero estos delanteros De cinco estrellas Son cotizados Entendemos a este man Que tal vez Yo creo que muchos No saben quién es Yo lo conseguí en un paquete Pero en otra posición Pero mira 400 coins En esa posición De 4-1-2-1-2 Que es la posición Más cara que hay Y es un Mediocampista ofensivo Este también es cinco estrellas Para los que no saben Ahí es cinco estrellas Y tiene una movilidad Que Que solo sin hacer regate Le puedes ir aquí Y por allá Y por allá Y les cuesta mucho A los defensa agarrarte Este también Yo no sé si han escuchado de él Pero 600 coins ¿Dónde jueves? ¿En San Pablo? Bueno que todos esos Están casi en la liga Y la posición es buena Y el man De así Su posición es buenísimo Porque tiene 84 pace De defensa 82 Y de De cabeceo 71 También tenemos A este man De Rafael Rafael Que también Mira 450 coins Bueno Es baratísimo Eso con unos 10 juegos Ya te los compras Este también es Este es un LW Este es un extremo izquierdo Pero yo lo convertí A A Mediocapista izquierdo Ok Mira Yo no sé mucho De este juego Pero yo he visto Un jugador que ha salido Bueno ahorita en Brasil Que anda en el Corinthians Que se llama Smokinho De Sousa Smokinho De Sousa Bueno ya Vamos a ver que pedo Ya demasiada plática Yo creo que A ver que pedo Si ya se aburrieron Te voy a mostrar También ahorita Al Dede Este es uno de los Yo creo que es uno de los Centrales más Más ¿Cómo te digo? Más potentes Que hay Más potente Mira 6-4 Tiene una potencia Este tipo Que ningún delantero Aunque sea Messi No elevamos fácilmente Este sí A pesar de que no juega Ni siquiera en Europa Ajá Pero este mucho Lo quieren llevar El Real Madrid Lo quiere contratar La otra vez que escuché eso Ajá Muchos equipos de Europa Lo quieren llevar Este también Es buenísimo 6-4 Ese fue en el Borussia Dortmund 1.100 Ajá Mira este Marcelo Es un paquete Es de toda la suerte Pero lo puedo cambiar Porque creo Otro de estos jugadores Y aquí ya te tengo A Rafael Que este No es así Una tremenda bestia Y todo eso Pero me sirve Me hace los deberes Ok Y este Muchos tienen aquí A Julio César Pero a mí me parece Que este portero Es calidoso A mí me ha servido Entonces con este Podemos ir a jugar Y aquí tengo A este man Que me salió Que es malísimo Y ya Wellington Pero estos salieron En los paquetes Ya uno los he comprado Bueno pues entonces Este Ya el video Se ha hecho largo Vamos a ver qué onda Si lo subimos En dos capítulos De ustedes va a depender Señores Si seguimos No sé Aprendiendo de esto Porque yo simplemente Estoy aprendiendo Nunca lo he jugado Chau